Sinceramente estamos muy contentos porque celebrar la niñez, la infancia de esta manera nos alegra muchísimo a esta comunidad. Y de paso aprender, concientizar sobre el trabajo infantil. Sí, sobre todo ya la semana pasada ya estuvieron trabajando con talleres de sensibilización y justamente para tomar el compromiso de poder erradicar el trabajo infantil. Porque lo que nosotros buscamos es que los niños asistan a la escuela, puedan seguir sus estudios, puedan seguir soñando acá en la escuela, puedan reír, puedan divertirse, puedan jugar en este establecimiento hermoso que tenemos. La COPRETI, que es la Comisión Provincial de Erradicación del Trabajo Infantil, que se viene trabajando ya desde el año 2008 por un decreto del gobernador. Tenemos el compromiso firme, todos los organismos provinciales, precisamente en esto, de trabajar en la erradicación, en la lucha contra el trabajo infantil. Quiero destacar que a nivel nacional también existe la CONAETI, la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, también creada por un instrumento legal, aunque actualmente no está vigente, digamos, no está funcionando esta Comisión Nacional, pero las provincias todas continuamos con este compromiso. ¿Cuál es el objetivo de estos encuentros? Bueno, es reflexionar con los docentes, dejar información útil a los familiares, a los grupos de familias, reflexionar sobre esto, sobre la realidad que están viviendo en sus familias y también, fundamentalmente, fortalecer los derechos. Ellos identifican lo que es el derecho a educarse, el derecho a jugar, el derecho a la salud, entienden que entre todos trabajamos en redes, lo fundamental que es concurrir a la escuela, lo entienden, entienden también cómo poder colaborar cuando ven a un niño, también en situación de trabajo infantil o en situación de calle, a quien avisar, y que entre todos, como comunidad, nos tenemos que fortalecer o ayudar.